Hola amigos de YouTube, este es mi nuevo video, vamos a jugar Geometry Dash Y de aquí voy a mandar un saludo a Mateo Nicolás, a Christian Reiser, a Blady Molina y a Guifredo Valles y Brian Guevara Bueno, vamos a comenzar y no sé cuando voy a hacer un contacto en vivo pero estrés por el hashtag FernandoEnVivo en Twitter y vamos a comenzar Vamos a hacer Vamos, vamos, salta, 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 qué música más fea Salta, 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 salta. En serio es que estoy jugando bastante tiempo y creo que... ¡Ah, fuck! Es hostigante. ¿Qué era todo? No sé. ¡Fuck! Salta, 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 fuck. Salta, mafaca. Dale, dale, dale. En serio es que este juego me lo recomendó. Me lo recomendó Diego Dueñas y en serio es que es muy estrusante. Salta, 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 salta. ¡Wiii! Yolo. En serio, eh... Este juego supuestamente estaría solo para celular, pero... No puedo conseguir el compro. ¿Quién dice que no se puede? Mi moneda. Salta, 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 mafaca. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. ¡Fuck! ¡Vamos! ¡Vamos, fuckers! ¡Vamos! ¡Vamos, bitches! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 Ah, sí, ¿cómo se llama? Tengo un canal de música, no sé cuándo vean mi primer video, todavía estoy en la canción Tengo mil opciones para una Pero ustedes sabrán que no me queda tiempo ya que estoy con las tareas Y todo eso, bueno No veamos cuándo subiremos videos más alto Salta, jumpa, sí Vamos, 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 salta, bichas Fuck Ah, sí, se me envió a enviar un saludo a Rodrigo Oillo Y bueno, amigo Ah, y a Víctor de León Perdónenme por haberme acordado Cuidado, fíjense Uy, que música tan fea No, salta, slipa, 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 slipa Vamos, salta, JP Puقولer Llo, lloro, 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 lloro ¿Ahora sí? Ah, nada En serio, KISHka creó este juego no tenía vida social script y Y ya está... Salta, salta, Young, Young, Young. ¡Baaaa! Solo vamos a pasar este nivel y vermos si subo el nuevo video de Young and 2 Dash. Salta, 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 salta. Salta, estresante juego. Juegos de miércoles por la mañana. En serio que eso es sante. Fuck! Salta. Salta, 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 madafaka. Salta, 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 sal No me voy a hablar Hoy si, ya no voy a hablar Salta, salta, salta Dime que me voy a hablar En serio que quiero decir Que el que juegue esto No tiene paciencia Miren Miren yo Miren 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 Salta, salta, salta Miren 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 Se me preguntan Por que Descargar este juego y esta celular Descargo una aplicación que se llama Justax a Player Y Se la voy a pasar en el link de la descripción Con los demás amigos de Facebook Que mencionaron Que mencionaron Uiii Ya esta Acepta basura Ya esta Si Si la paso Aquí termina el video Uiii Bueno amigos Eso ha sido todo Suscribanse Suben videos cuando tenga tiempo Que se juegan a la basura Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos